Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un fuerte saludo desde aquí, desde nuestra fría ciudad, que está haciendo bastante frío. Espero que vosotros estéis muy, muy bien. Mirad, hoy quiero presentaros VideoLegends, que es un sitio para hacer videos. Todo el mundo sabe que ahora los videos son lo que más está funcionando para marketing, ya sea local, digital, productos, servicios, lo que sea. El video está llamado a ser la gran revolución. Bueno, ya lo es. Este es Intelligence. Hace videos muy rápido. Aquí dicen tres clics, literalmente, efectivamente son en tres clics. Está en inglés, desde luego. Es una herramienta muy, muy rápida. Hay un montón de usuarios, ¿veis? Es muy sencillita. Copiar y pegar un link para el producto, ya sea Shopify, eBay, Amazon, Etsy, lo que sea. Es muy, 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 muy fácil hacer videos de productos, de productos. Si queréis hacer videos propios con vuestros propios productos, vuestras propias imágenes, también es muy sencillito. ¿Veis? Ahí está. Podemos, se puede, hay comprar, Get me Deligence. ¿Veis? Este es el tipo de video que hace. ¿Veis? Son muy bonitos. Voy a ver si corremos uno que sea muy cortito, cortito. Este, por ejemplo. ¿Veis? Se ve en chiquitito. Voy a parar porque la verdad es que no merece la pena verlo entero. Y aquí hay más lo que es, cómo funciona, crear videos asombrosos desde cero, con, en fin, aumentar las ventas un X por 100. En fin, viene muy bien para Instagram, para los anuncios de Facebook Ads, para vuestros canales, viene muy bien. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta esta herramienta? Vamos a ver. Get me Deligence now 67 dólares. ¿Vale? Por dentro, Be Deligence es así. Esa es esta, Be Deligence. El Start. Es el Training. Viene un Training en inglés, desde luego. Podemos empezar con Producto, ¿Veis? Páginas de Producto o con Templates en caso de que nosotros queramos hacer nuestras propias videos. Yo he hecho algunos ya de prueba. estos dos. Este que hice para la lista privada hace unos días, el 19 de diciembre. Podéis subirlo a YouTube directamente, subirlo a Facebook, descargarlo en vuestro ordenador, editarlo o eliminarlo. Este hice una prueba para una sartén. ¿Veis? Este es una sartén. Es una prueba de producto de 22 segunditos. Este de 19 segunditos. Y lo mismo. Es muy sencillo. Le voy a dar click para que lo veáis. ¿Veis? Tefal. Yo lo cogí de la tienda Tefal en Amazon. Y ahí está. Un video súper bonito en nada de tiempo. Yo no hice nada, de verdad, nada. Elegí una plantilla y ellos hacen todo. ¿Veis? Está en español. Si lo veis, está en español porque se llama solo en español. Y luego ya viene con su merquibio. Todo es lista privada porque, claro, esta fue una prueba. Luego este es otro. ¿Veis? Este es en plantilla propia. Esta es la plantilla de producto y esta es en plantilla propia. ¿Veis? Lista privada. Suscríbete ahora. Y están listos para descargar. Son demos así que veréis cosas así. Ahí está. ¿Veis? Si yo le doy a Add New Demo le voy a dar clic aquí y puedo ir a Producto o a Template. Si yo le doy a Producto clic y aquí me pide la página de producto Shopify, eBay y Amazon y yo aquí tengo que poner la página de un producto el que sea. Voy a parar un poco el video y voy por uno a Amazon y lo vuelvo a correr. Bueno, pues ya estoy de nuevo me he ido a Amazon y he cogido unos auriculares que son estos auriculares Bluetooth bla 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 simplemente me pide la URL ya la he cogido así que la pego la URL y le doy a siguiente. Ah, no me lo está leyendo por alguna razón. Ahora ya está leyendo vale entonces ya aquí nosotros tenemos que seleccionar la plantilla ¿Veis? Hay muchas plantillas todas las que tiene son muchísimas voy a elegir esta select es aleatoria así que simplemente para que lo veáis en acción directamente veáis lo fácil que es una vez que está seleccionada me voy a siguiente sigue leyendo y aquí este auricular es Bluetooth me dice que seleccione el precio del producto vamos a poner que empiece con 49.99 un call to action winnow shop now see more take a tour check it off see your products vamos a ponerle shop now y luego el call to action número 2 compra bla 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 vamos a ponerle take a tour ¿vale? el siguiente voy a poner aquí está me dice que seleccione que seleccione tres imágenes voy a seleccionar una select select esta que bonita y el de la chica select ahí está tres imágenes el siguiente y luego un background musical opcional para ponerle música de fondo como es de prueba pues voy a poner este clip montage y le voy a dar al siguiente no tenéis problemas de copyright con la música porque ya está me pone que suba un logotipo vamos a darle aquí un logotipo cualquiera voy a coger este de mi ordenador este está feísimo pero bueno eso es lo que voy a hacer luego me pone que elija el color de texto el del background el background del video y mi mi website vamos a poner el de lista privada igual vale y ese es el así es como se vería mi diseño y le voy a crear el video le vamos a poner un nombre que es demo auriculares 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 y creamos el video ya simplemente él lo renderiza cuando lo empiece a renderizar me dirá que revise los fenómetros aquí algo me ha fallado y es que no he elegido nada de las cosas que me pidió aquí tengo que elegirlas forzosamente voy a dejar así está bien el background así está bien la url y voy a volver a decirle a ver si me deja que a mí me gusta así vamos a ver ah me dice algo el el logotipo no le gustó así que vamos a buscar otro logotipo a ver si encuentro uno rápidamente a ver este mismo algo mal vamos a ver no me deja subir el logotipo vamos a ver si me deja así sin más el logotipo bueno tenéis que subirlo el correcto porque si no os va a dar muchos problemas con esto he vuelto a subir el logotipo y ya me ha dejado era simplemente subirlo y me dice que si quiero una prueba de latino me voy a decir que no y lo está trabajando tu video se está renderizando se tomará el tiempo de renderizar y cuando acabe me dirá voy a interrumpirlo un poco porque se toma como 60 segundos o 40 segundos y cuando esté lo vuelvo a poner bueno pues ya lo completó se tardó como 45 segundos y este es el video insisto puedo subirlo a youtube a facebook descargarme en mi ordenador editarlo tal voy a ver como quedó lo veréis esta banda a ver está mal elegida la plantilla porque justamente vamos a tapar el auricular esos textos los coge directamente de la página de producto así de fácil teca tour shop now lo que le pusimos el logotipo y ya está 14 segundos esto queda listo para lo que queráis para instagram para facebook youtube lo que sea son muy cortitos muy rápidos y se pueden hacer así de fácil también podemos poner un nuevo video que no sea de producto sino con un template en template tenemos que subir nosotros nuestras propias fotos viene para icon para marketing local populares sesional los estacionales nuevas y favoritas y dice que ahora puede seleccionar hasta tres plantillas realmente sean vosotros aquí de kit y subís las fotos que queráis vale son básicamente las mismas así que no hay mucho más es que bonita también es bonita por ejemplo este vamos a dar select y el proceso es el mismo una vez que lo hemos seleccionado vamos al siguiente y lo mismo el título que es 20 por ejemplo podemos poner el custom o sea personalizar aquí por ejemplo que sea de 17 también podemos personalizar los CTAs en lugar de buying out es comprarlo ahora por ejemplo y también el CTA2 por ejemplo esta visita nuestra web y lo mismo no lo voy a terminar porque es exactamente lo mismo que el otro y necesito subir imágenes que no tengo ahora mismo tres imágenes como no las tengo ahora mismo no lo voy a hacer pero es lo mismo bueno a mí me parece un buen producto video está un poco carillo 67 dólares pero está muy bien para la licencia comercial licencia comercial quiere decir que lo que hagáis podéis vender vosotros los productos que tenga estos videos que tengáis no solamente para uso propio sino para uso de clientes vale bueno pues este mi lista privada lo va a tener gratis y los que no pues esto no lo puedo dar a precios especiales porque no tengo la versión de reseller solo tengo unas licencias para la gente de mi lista privada todos los que están de mi lista privada tienen el video y los que no bueno pues abajo también les dejaré un link un enlace para que puedan comprarlo si les ha gustado el producto a mí me parece bastante bueno mi lista privada recibirá el acceso ya saben dónde ya saben dónde ir a buscarlo y tendrán el acceso a este producto que a mí me parece la verdad muy muy bueno para hacer videos rápidos ya sea de productos o vosotros mismos como este que es subir imagen pues lo puedes hacer muy 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 rápido y quedan bonitos quedan vistosos y sobre todo no os veis en problemas de animaciones ni de nada ya todo lo hace el programa bueno lo dejo hasta aquí espero que os haya gustado el video que disfrutéis con mi deligen y mi lista privada insisto lo tiene completamente gratis si no estás en mi lista suscríbete porque ya ves que merece la pena dale click a suscribirte al canal para que no te pierdas nada de los videos que subo dale click a la campanita también para que te avise cuando hay videos nuevos y te espero en el siguiente video de la serie un saludo se despide Betty Romerito nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente